Aquí en Santiago ya votó el candidato a senador por la provincia, por el PRM, Rubén Reynoso. Vamos a escuchar, vamos a ver lo que planteó. Bueno, gracias a Dios, a partir de las 8 y media de las 9 ya el proceso ha comenzado a marchar bien. En principio hubieron muchos problemas y gracias a la comunicación de la Junta Central Electoral de Santiago que se comenzara el proceso si los técnicos no habían llegado y yo creo que eso va a agilizar ahora las elecciones. ¿Qué espera usted del electorado? Bueno, esperamos que transcurran tranquilas las elecciones, estamos tranquilos en nuestro partido, sabemos que vamos a ganar las elecciones y la verdad es que esperamos que hoy, como estamos de fiesta por la democracia, así siga el día completo. ¿Cómo dejará esto, el proceso con los problemas de los escándalos? Bueno, posiblemente se atrase un poco lo que es el conteo y lo que son los resultados, pero la transparencia es lo que vale en este momento la tranquilidad de nuestro país. Como 3.000 técnicos que manejarían los escáneres, renunciaron esta madrugada, ¿cómo interpreta usted esta situación? Eso es peligroso hasta cierto punto, pero entendemos que con el conteo manual tenemos una gran seguridad. ¿Se salva la situación? Se cree que se salva, va a costar tiempo, las elecciones no se van a saber esta noche posiblemente los resultados, pero va a haber mucha tranquilidad ya que el conteo va a ser manual. ¿El PRM confiado en que va a obtener muchas curules y va a ganar el gobierno? Definitivamente entendemos que tenemos por lo menos 20 senadurías ganadas en el país.